Este informe, lo relevante que tiene es que es un informe de la gente. La política es para unir. Queremos gente que le atore, gente que esté con la gente. Esta es la gran oportunidad. La oportunidad de servir a la altura de Guadalajara. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!